Hace casi 80 años que Vicente no se desprende de su manta. Con ella, caminando, cruzó la frontera hacia Francia en enero de 1939. Es la misma, no hay otra. Es esta la que pasa a la frontera. Esta viene ya desde Barcelona. Él se reconoce en esta histórica foto que recoge la huida de españoles por el paso de Lepertú. Es este niño de mirada triste que viaja solo y que no pueden imaginar que su destino le llevará hasta la mayor fábrica de exterminio de la historia. Yo era un chiquillo. Yo tenía en el 36, pues tenía 11 años. Mi padre, la familia eran todos republicanos. Durante la guerra, él fue nombrado por el comité del pueblo, el alcaldito, que fue dado abastecimiento. Se había que preocuparse del retiramiento del pueblo, como todos los pueblos han tenido que hacer. Mi padre no ha hecho nunca ninguna diferencia. Mi padre ha dado siempre a comer a todo el mundo. A mi lado los fascistas se sabían que había marchado a Oviedo, que las mujeres y los hijos estaban en el pueblo. Y cuando había la distribución de comida, la comida era para todos igual. Así que él no ha hecho nunca ninguna diferencia. Eso es lo que yo les he hecho en cara. Lo han denunciado de todos los daños que puede existir. Y me han metido en el cárcel y no han fusilado. No fue el único miembro de la familia asesinado. Vicente guarda con especial cariño esta fotografía. En ella se ve, entre varios milicianos, a su hermano mayor, José, pisando la bandera de los sublevados. Pocos días después, sería capturado y fusilado por los franquistas. A esas alturas de la guerra, Vicente, con el resto de su familia, se encontraba en Cataluña, a donde había logrado huir vía Francia antes de la caída de Asturias. Él permaneció solo, durante dos años, en un colegio de Samboy de Llobregat. Y decidieron evacuarnos a La Garriga. Y ahí ya no había escuela ni nada. Es decir, que estábamos esperando una cosa u otra. Y el 26 de enero, como estábamos todos a la escucha de la radio, cuando anunciaron que las tropas de Franca entraban en Barcelona, los maestros y los militares, todos los que había allí, chiquillos, cada uno ahora, para Francia, no queda más que Francia, el que se quiera marchar. Y ellos han empezado a marchar delante y nosotros hemos seguido. Nada de eso es decir que vamos ya juntos, ya cada uno por su camino para adelante. Y tiramos, coger las mantas, hemos hecho, cada uno ha cogido una manta, yo tengo la mía aquí en casa, mi manta. La aviación alemana bombardeaba las columnas de civiles y soldados en retirada. Un trozo de metralla hirió en una pierna vicente que acabó siendo trasladado al hospital de Le Mans. Allí, una enfermera se apiadó de él y a través de las organizaciones humanitarias logró encontrar a su madre. Una alegría enorme porque mi madre se creyó siempre que yo me había quedado en España. Para ella era un hijo más de perdido. Y yo, para mí, bueno, yo, como decir, yo tenía ilusiones que quizás se hubiese salvado, pero sin estar convencido, sin estar convencido. Así que yo me hacía ideas negras más que ninguna otra cosa. Cuando hemos podido escribir a España, mi madre escribió a una señora, que el hijo era el padrino de mi hermano, pidiendo los informes del pueblo, de lo que pasaba y de la familia. Y ahí esta señora, según los informes que ella tenía o que ella tuvo, contestó a mi madre que estaban todos muertos en casa. Todos. Es decir, mis hermanos, mi padre, todos. Y luego, poco a poco, luego, se averiguó que muertos no han quedado más que dos. Los otros dos estaban en el cártel. Vicente empezó a trabajar en el campo para sostener a su madre y a sus hermanos pequeños. Muy pronto, empezó a colaborar con la resistencia. Le introdujo en ella, casi sin darse cuenta, el maestro del pueblo en el que vivía. Vamos a casa a la llana y le dices esto de mi parte. Y ella me dice, bueno, le contestas, le dices eso. Y así empezó. Muy a menudo venían ya los recados. Y ya un día le dije, pero, Lucien, dime la verdad. Dije, bueno, voy a decirte la verdad. Si no te he querido decir nunca es para que tengas cuidado. Estás haciendo el espionaje sin saberlo. Ahora, ya que lo sabes, ahora vas a ser más importante y tienes que estar con nosotros en la resistencia. Y ahí entonces me he declarado a la resistencia. En formación, sobre todo, era el movimiento de tropas. El movimiento de tropas, sobre todo. Movimiento de tropas, las que había en Perigüe. Y la mayoría era en Bergerac. En Bergerac había mucha tropa alemana. Y así continuaba hasta que me han detenido. El grupo ha sido denunciado, ¿por qué? No lo sabemos. Pero suponemos un miembro del grupo que ha denunciado a los otros. Porque nos han cogido a todos en casa. Tenían los domicilios. A mí me han cogido a la puerta de casa. Nos han cogido los 31, todos en casa a la hora de la comida. Una puerta que estábamos denunciados. Cuando pasé a la Gestapo, ahí sí que tuve miedo que me matasen a palos. Porque me han pegado buenas palizas. Saben cómo hacer. Son profesionales. Te pueden encontrar la pared para pegarte los puñetazos por la cara. Y los primeros, dos, tres puñetazos, he cogido los dientes así. No tengo ningún diente arriba. Y es ahí, cuando me preguntan, me dicen que por qué mi padre ha sido fusilado en España. Pero yo siempre lo he negado. Delante de ellos, yo lo he negado. Los nazis tenían, por tanto, una información que solo se la podían haber facilitado las autoridades españolas. Una prueba más de la responsabilidad directa de Franco en la deportación, muerte y torturas de miles de españoles como Vicente. Y entonces me cogen en una mesa, me tumbaron en una mesa, las manos debajo de la mesa, me pusieron las muñecas debajo de la mesa, mataron los pies y ahí han pegado todo lo que han querido pegar. Y ahí en el cárcel, los compañeros de cédula, que con una botella de agua que había para beber, me echaron y me frotaron. Según me han dicho, yo no lo he visto. Y como no había espejos, no lo he visto, pero parece ser que yo tenía el cuerpo todo negro detrás. El día en que cumplía 19 años, Vicente fue trasladado a la cárcel de Compién y obligado a subir a un tren rumbo hacia Buchenwald. En el convoy viajaban 1.990 prisioneros. Son trenes de mercancías. Lo mínimo que había en cada vagón, 90. Pero a 100 y 110, nosotros en el nuestro estábamos a 100. En el viaje nos han dado de Compién cuando hemos salido un boquete de pan así, redondo, que estaba salado. No se podía comer tan siquiera. En fin, lo comíamos porque teníamos hambre. Y nos han dado, según los hay que han cogido, que les han dado un trozo de morcilla, otros que así, un trozo de chorizo. Estos trocitos de na, que se han comido el primer día y luego hemos llegado con la boca abierta. Al agua y eso, ni a ola. En un rincón, como si fuese ahí, en el rincón del vagón, había un tonel y ahí íbamos a hacer nuestras necesidades allí. Bueno, había, a veces, se ponía uno, a cuatro o cinco nos poníamos delante, que le volveíamos la espalda para dejarlo un poco, hacer las necesidades tranquilos. Y ahí íbamos todos los unos detrás de los otros. Cuando sale el tren de Compeaño, va bien, está vacío, pero poco a poco se llena. Y luego el tanque, 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 tanque del tren, cae un poco de un lado, cae un poco de otro. Y a fuerza, pues ya corre por el tren. Hablábamos con un compañero y decíamos, es él o soy yo el que huele mal. Olíamos todos mal, estábamos ya todos podridos. Tras cuatro interminables días, Vicente entró en Buchenwald el 24 de enero de 1944. Allí le raparon, le desinfectaron, le dieron el traje rayado y le quitaron hasta su nombre, pasando a ser un simple número, el 42.553. Tuvo la suerte de ser seleccionado para trabajar en la cocina, donde podía comer un poco más que sus desventurados compañeros. En los 15 meses que pasó en el campo de concentración, Vicente se acostumbró a convivir con la muerte. Sí, se acostumbró a uno. Yo me acuerdo cuando llegamos al campo, yo como supongo otros que han hecho como yo, que ves en la plaza de Aper que ves pasar el carro, yo lo llamaba el carro de los bomberos, no eran bomberos. Era gente que estaba no pagada, nombrada para hacer ese trabajo, recoger los muertos y los enfermos, los cadáveres. Pasaban, pasaban delante de ti. Al principio que estás allí teníamos una gorra, el respecto que debes a un muerto, pues quitabas la gorra y saludabas el muerto que iba a pasar al horno. Eso llevaba durante tres o cuatro días y ya te acostumabas a eso. Y luego ya no quitabas la gorra ni nada. Y luego más tarde, si no te quitabas la gorra, ya decías, mira, mala suerte para él, el próximo seré yo. Y luego ya las cosas como van cambiando. Empiezas con tener un respeto a los muertos y terminas por pensar que tú te vas a morir también. Y que la gente cae como moscas, ¿vale? Porque no tienes ninguna comida, no tienes ningún tratamiento médico. Porque allí, si vas al revir, como decimos, el hospital, la enfermería del campo, vas al revir, pues ya sabes lo que vas. Allí la única medicina que tenían, si tenías mal a la cabeza, te pasaban un poco pomada. Si te pasabas en el pie, te pasaban pomada. Si tenías el pecho, te pasaban pomada. Y si no, te daban inyección y te ibas para el otro lado. Vicente se incorporó a la resistencia del campo. Ante la cercanía de las tropas aliadas y el temor de que los nazis trataran de exterminarles, sus responsables dieron la orden de atacar a los pocos SS que aún quedaban y hacerse con el control del campo. La resistencia dio la orden, para que no nos asesinasen a todos, dio la orden de atacar. Y todos los que estábamos escritos, decir escritos no, porque nadie estaba escrito, pero todos los que participábamos al movimiento de resistencia del campo, se dio la orden. Como todos sabíamos que si un día había movilización, tú vas a tal sitio, tú vas a tal sitio, tú vas a tal sitio, cada 60 o 70 metros hay un mirador con fusil ametrallador. Podía haber tirado y nos hubiesen fusilado a todos. Pero no, los primeros que han quitado que se han escapado son los miradores. No ha quedado nadie, se han escapado todos. Así que ya hemos podido posesión del campo sin pegar un tiro, sin pegar un tiro. Nada más que, porque había fusil y si había pistolas, pues había muchos palos. Mangos de pala y de pico y había más de eso que de fusil y otra cosa. Era nada más que la voluntad, si hubiesen querido, éramos carnes de cañón, que nos hubiesen podido asesinar a todos. Pocas horas después, los soldados estadounidenses llegaron a Buchenwald. Tal y como relatan sus oficiales en este parte, se encontraron con el campo controlado por los prisioneros y en una situación sanitaria que describen como desesperada. 3.000 enfermos, muchos de ellos en estado crítico, otros 3.000 inválidos. Vicente tuvo que ver morir a cientos de deportados antes de ser trasladado a Francia para intentar rehacer su vida. El primer deseo, y ahora podéis comprender, era ver mi madre. Mi madre, mis hermanos, ha sido mi primer deseo. Y llegada ya la historia de reponerse ya, de olvidar un poco los campos, de olvidar todo, hubo que buscar trabajo. Ya no pensábamos en España, pensábamos en ganarte la vida. Tras la muerte de Franco, regresó a España para emprender una nueva lucha, encontrar los restos mortales de su padre y de su hermano. Cuando supe dónde estaba mi padre, ya era una tranquilidad, ya sabía dónde estaba mi padre. Pero yo lo que quería saber, dónde estaba mi hermano, por qué lo había matado y dónde estaba. Y esa es la lucha que he llevado durante 70 años, que he llegado el verano pasado, a conseguir, aunque no sé, fijo si está aquí o si está ahí, por fin, ya para que no se olvide, tiene su placa en el cementerio, ya pequeña, pero ya es una satisfacción. En la recta final de su vida, Vicente escribe e-mails a ministros y a otros políticos españoles para preguntarles por qué no aplican la ley de memoria histórica. Todavía hoy sigue negándose a solicitar la nacionalidad española con un sólido argumento. No la quiero coger, me la han quitado, que me la den. A mí me han quitado la nacionalidad española sin preguntarme por qué, por haber defendido un régimen que ha sido elegido por pueblo. Y ahora queréis que yo a ese señor, yo le diga perdón y que me dé la nacionalidad. Y digo, no. Digo, además, voy a decir una cosa. Yo me marché de España como una república y volveré a España cuando se haga una república. Pese a su avanzada edad, sigue impartiendo charlas en los colegios cercanos para tratar de concienciar a los jóvenes del peligro del fascismo. Un peligro que, a su juicio, vuelve a acechar Europa. La situación aquí en Francia ya no sois vosotros solos. La situación aquí es muy falsa. El fascismo está aquí detrás. Hoy día son todos republicanos, demócratas. Pero los actos son contrarios. Ya, como le digo yo muchas veces en las escuelas, hoy día, la televisión, la radio, si eso te dicen, tal especie hay que protegerla para sobrevivir. Digo, pero nosotros los deportados no somos una raza protegida. Nosotros estamos llamados a desaparecer. ¿Y qué vamos a hacer? La vida es así. La vida es así.